Mostrar la calidad y las posibilidades de tener empleo al terminar la formación profesional en las islas es el reto del Campeonato Canarias Skil 2022, un evento donde participa el alumnado de FP de todas las islas. La Granja Experimental del Cabildo de Fuerteventura en Pozo Negro acogió una de las primeras tomas de contacto y entrenamientos de cara a esta competición que reúne a más de 60 centros educativos del archipiélago. Somos muchos los que creemos en formación profesional, por eso estamos aquí y en menos de un mes gracias también al Cabildo Insular de Fuerteventura hemos podido desarrollar, montar todo este evento tan grande donde ha podido venir diferentes centros de la isla de Fuerteventura, donde hemos podido decir bueno vamos a una isla que no sea capitalina donde se demuestre también la formación profesional y espero que sea una primera vez para continuar en esta trayectoria. En total son 24 modalidades de formación profesional, de ellas 6 son de exhibición, donde participan estudiantes de especialidades como ganadería, imagen y sonido o artes gráficas. Dentro de las 24 modalidades que hablamos hay 6 que son, dentro de las 24, 6 que son exhibiciones precisamente de familias profesionales que no han competido de aquí para atrás pero que eran importantes ponerlas en este escaparate tan bueno como por ejemplo la familia profesional de edificación y obra civil. Así el evento también sirve para conocer qué rama es la preferida o más solicitada por los alumnos y alumnas de Canarias. Tenemos ciclos que hay mucha demanda ahí fuera por parte de las empresas y el alumnado no le atrae y después tenemos otros ciclos que son los típicos sobre todo de sanidad o de servicios socioculturales a la comunidad, parte de ellos que tienen una demanda extremadamente exagerada. La familia sanitaria que ayuda a las personas siempre está muy demandada, nuestros ciclos siempre se llenan y la demanda va en aumento por los cuidados que necesita la población. Con respecto a los productos de farmacia y para farmacia, pues los medicamentos están a la orden del día para mejorar la salud y ya no solo intentar mejorar la salud, solo la imagen y los cuidados, ya no estamos solo bien por dentro sino por fuera. Por eso el tema de la hermocosmética cada vez lo vemos más en una farmacia. Además, así se pretende dar un paso más hacia la FP Dual, que combina el aprendizaje entre centro de formación y empresa. Hemos incrementado muchos grupos de Dual, más del doble de lo que teníamos, incluso hemos tenido que sacar otra resolución con autorizaciones de otros ciclos en Dual, puesto que habían empresas importantes para poder desarrollarlas y eran importantes porque es el futuro de nuestro alumnado. L'Oreal patrocina el skill de peluquería desde sus comienzos, en una apuesta clara de ayudar a la formación profesional, de estar con la formación profesional, de estar con los futuros profesionales, de apostar por una formación como se está haciendo de mucha calidad e intentar unir formación con empleabilidad, de unir a los futuros profesionales y acercarlos más a la profesión. Uno de los premios, el consolidar la formación y crear nuevas expectativas de empleo, y este, no obstante, no es el único galardón que reciben por lo menos los participantes. Estos skills en Fuerteventura van a ser el preludio de los skills de Canarias, que son otras competiciones, esto es como un gran entrenamiento. El año que viene serán los skills autonómicos, posteriormente habrá unos skills nacionales, después europeos e internacionales, ya mundiales. Hay que recordar que hace tiempo ya fue un compañero de cocina, el IE Virgen de las Nieves, a competir a Brasil, a los mundiales. Esto es para engancharse a la FP. Hay que engancharse a la FP.